Estoy en Salgueiro, al 1500, 1600, en la esquina de Cremolati. Hace tres semanas que hay como una persecución por parte del gobierno de la ciudad, por parte de la policía, por parte de manos que utilizan a espacio público, higiene urbana, guardaplazas, policías, en fin. Y me van sacando de todas las esquinas donde me acuesto a dormir, o donde me siento, o donde estoy, me amenazan de tirarme mis cosas. Dicen que los vecinos llaman y me denuncian, después le preguntamos a los vecinos que ellos se identifican como denunciantes y algunos a los que les preguntamos han dicho que no, que no han llamado ellos, que no han sido ellos, o sea, como que la policía está mintiendo o está ocultando a quien llama realmente, no sé, algo raro. En algunos casos parecieran estar mintiendo concretamente. Después, por otro lado, parece que tienen armado como unas camas, como con la doctora uruguaya y demás, que las tienen muy aceitadas y que por milagros les salen mal simplemente porque estoy teniendo mucha suerte, pero que lo intentan, lo intentan.